Yo pasaba por salones y me gritaban los maestros. Literalmente un maestro además llegó al salón, no dijo ni una sola palabra, llegó, puso su silla de escritorio, la puso en medio de todo el salón, entre los compañeros, se acomodó así como yo estoy, sacó su celular y lo ve el hacer.